Por primera vez, la máxima autoridad de Petroecuador es una mujer. El directorio de la Petroler Estatal aceptó la renuncia de Hugo Aguiar a la gerencia general y nombró a María Elisa Soledispa como su reemplazo temporal. Asumirá el cargo mientras se cumple el proceso legal vigente para formar una terna que será puesta en consideración de los miembros del directorio para designar a la autoridad definitiva. Soledispa venía desempeñándose como gerente de comercialización nacional de esa empresa pública. Su designación se produce un día después de que un grupo de agentes de la Fiscalía allanara las oficinas del edificio de Petroecuador. La fiscal general Diana Salazar, sin brindar mayores detalles sobre esa investigación, dijo que está relacionada con una presunta trama de corrupción en esa institución. Responde a una investigación que se la viene manejando, no de ahora, no del 9 de enero, sino desde agosto del 2022, y que esta no ha sido la única diligencia, sino existen otras diligencias y que por ser una investigación previa no las podemos revelar. Es otra trama de corrupción en una empresa pública, sectores estratégicos. En ese marco también se allanaron los domicilios de la ahora ex gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar, de otro ex gerente, Ítalo Cedeño, del ex asesor en esa empresa pública, César Paz Miño, y del subsecretario jurídico de la presidencia, Marcos Miranda. Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, se requieren cambios más profundos y auditorías en Petroecuador. Han cambiado al gerente de Petroecuador. Ojalá hacia el futuro designen una persona ya como titular que se encargue de desenmarañar la trama de corrupción que existe en Petroecuador desde hace varios lustros. Este es un tema, por lo tanto, que va mucho más allá de la remoción de una autoridad. En todas estas empresas públicas deben dejar de actuar personajes que vienen por muchísimos años con el pretexto de ser técnicos o científicos en el área, pero simple y llanamente son eslabones de la corrupción. En el actual gobierno se han registrado continuos cambios en la gerencia general de esa empresa pública. Soledispe es la sexta persona en asumir ese cargo y esa responsabilidad.